A esta hora en el Hotel Eurobuilding, en el Estado Miranda, se desarrolla el primer encuentro de marcas estadales 2024. Meisberg, Patricia Bolívar, está en el lugar con los detalles. Buenas tardes, Meisberg, vamos contigo. Hace hasta esta hora establecemos el contacto informativo desde el Hotel Eurobuilding, donde se lleva a cabo el primer encuentro de marcas estadales 2024. Escuchemos de inmediato. Por último, para nosotros es sumamente importante continuar trabajando con el Ministerio de Comercio, específicamente con el SAPI para la promoción de las indicaciones geográficas protegidas, lo cual le otorga un valor agregado a nuestros productores y nos eleva el nivel de competitividad en un comercio internacional. Impulsamos el comercio electrónico a través de nuestro portal web, que ya escucharon la explicación de Diego. Pronto se va a convertir en un portal desde el cual podemos comercializar nuestros destinos, donde tendremos nuestra oferta expuesta, pero además pueden entrar y salir de la página con más que solo un sueño, sino con un viaje comprado para visitar estas tierras hermosas como lo son Venezuela. Todo esto trabajando lo de la mano de Passportel, que nos ha ayudado con toda la tecnología innovadora a la que estamos acercándonos y con la cual no nos podemos quedar atrás. Y esto solo nos ratifica que Marca País es un instituto que se encarga de aglutinar, de unir, de estar transversal ante todos los sectores económicos de Venezuela, porque debemos todos remar en una misma dirección. Saber que en conjunto y todos siempre podemos llegar más lejos y alcanzar nuestras metas. Sabemos que por muy grande que sea la tarea, no se logra de la noche a la mañana. Es por eso que es una herramienta de acto impacto. La estrategia Marca País nos permite estimular la economía y plantearnos metas que sean de acciones necesarias, concretas, buscando siempre las alianzas entre los distintos sectores públicos y privados. Además que Venezuela, por supuesto, cuenta con una ubicación geográfica privilegiadísima que ahora se conjuga con la consolidación de las zonas económicas especiales, lo cual traerá muchísimos más beneficios para nuestra economía nacional. Entonces, entendemos que la consolidación de una buena Marca País en Venezuela se traduce indeteniblemente en beneficios tanto para los ciudadanos como para el país. Caminamos siempre con una mirada abierta al futuro, como lo dice nuestro eslogan. Nuestro pueblo es así y nosotros somos así de cálidos. Nos abrazamos de nuestras fortalezas y caminamos en conjunto. Desde Marca País sepan que el instituto solo quiere hacer una vitrina de lo bueno y lo bonito de nosotros. Y es ahí donde felicitamos el trabajo que ustedes han venido haciendo porque solo nos complementan. Y estamos seguros que juntos vamos a continuar y vamos a seguir creciendo y llevaremos la imagen positiva de Venezuela a todos los rincones del mundo. Nuestra identidad es lo más bonito que hay y es lo que debemos seguir construyendo. Debemos sentirnos orgullosos de ser venezolanos, debemos sentirnos orgullosos de que tenemos un país libre, soberano, independiente, que además con unas raíces históricas y culturales gigantescas y un profundo sentir por lo nuestro. Creo que para todos es momento, hay una frase que a mí me gusta mucho y dos frases que a mí me gustan mucho. Pero es que hay que seguir, hay que creer para crear, es la frase. Y yo le agregué que hay que seguir creyendo en Venezuela y creando para Venezuela. Pero es que por mucho tiempo ya se habló feo de Venezuela y este es nuestro momento de hablar bonito. Muchas gracias. Voy a aprovechar para presentar porque para nosotros desde el Instituto Marca País es un gran honor la presencia de nuestra vicepresidenta en este primer encuentro de marcas estadales y quiero cederle la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Estoy realmente muy animada con esta actividad. Quiero en nombre del presidente Nicolás Maduro darles la bienvenida a todos estos sectores económicos que hoy impulsan el desarrollo de Venezuela. Saludo la presencia de nuestro vicepresidente sectorial de Economía, José Félix Rivas, de los ministros de Turismo, Alipadrón, de Comercio Nacional. Quiero saludar también al presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva, Alex Saab, que no solamente venció las torturas personales en batalla cuerpo a cuerpo con sus captores y secuestradores, sino que hoy te toca, Alex, bueno, captar inversión para un país que ha sido torturado económicamente por los centros de poder hegemónicos. Quería hacer un poco de historia. Año 2014, yo era ministra de Comunicación y recibo una llamada del presidente Nicolás Maduro. En ese año, si ustedes recuerdan bien, Venezuela fue víctima de extremismo violento en las calles. Lo presentamos esta semana en el Parlamento venezolano cuando llevamos el proyecto de ley contra el fascismo, donde por primera vez nuestro país vio jóvenes trabajadores degollados, había focos violentos en distintas partes del país. Y bueno, me llama el presidente y me dice, estos ataques, esta violencia, es para atacar la economía venezolana. Y me da una tarea muy especial. Me dice, yo quiero una marca país para Venezuela, que muestre lo mejor de Venezuela. Y si ustedes ven esa Venezuela, en la B y la U está expresado el pueblo venezolano. Un pueblo entusiasta, un pueblo que no se rinde, un pueblo que no baja las manos, un pueblo que está siempre al frente a las peores dificultades. Y bueno, con toda su simbología que Daniela fue mostrando, nuestro río Orinoco, nuestra caída de agua más alta del mundo, que está en Canaima, nuestra producción petrolera, los trabajadores. Pero lo más importante de la marca país, que nos llevó un año hacerla, con una de las empresas más importantes del mundo en la materia, es su gente. Y ahí yo quiero que ustedes sepan que las entrevistas que se hicieron para hacer la marca país, abordó a todos los sectores nacionales, con sus divergencias, con sus diferencias. Pero fueron todos, todos fueron entrevistados, todos y todas, para llegar a esta conclusión. Y por eso, cuando yo veo esa vez de Venezuela, veo al pueblo venezolano de pie, frente en alto, batallando, siempre muy entusiasta y que nunca se deja vencer. Un pueblo indestructible, un pueblo invencible. En esta marca país está lo mejor de nuestra identidad, del pueblo venezolano. No solamente nuestras bellezas naturales, que son, bueno, impactantes. Quienes han ido a Canaima dicen, estoy en otro planeta. No se lo creen, es otra energía. Bueno, están las conformaciones de tierra más antiguas de nuestro planeta. Pero cuando van a Canaima, Loyo, cuando van a Morrocoy, cuando visitan el estado Falcón, cuando van a nuestras playas, los roques, la tortuga, es una maravilla, realmente una maravilla. Así que, estoy viendo al gobernador del estado Lara, no lo había visto, perdón, gobernador. Estoy aquí que me limpio los lentes, disculpe. Bienvenido. Así que, no solamente las maravillas naturales, no solamente las grandes potencialidades económicas de Venezuela, que llevaron al presidente Nicolás Maduro, repito, en medio de un escenario de violencia, a cuidar a nuestra patria. Y que fuera la marca país, la que le hablara al mundo de las maravillas de Venezuela, en todos los sentidos, en todos los sentidos, y sus grandes potencialidades económicas. Yo quiero resaltar los operadores que están hoy acá. A la Asociación Venezolana de Viajes y Turismo, a Bavit, a la Asociación Venezolana de Mayoristas de Empresas de Representaciones Turísticas, a la BEMARREP, a la Presidenta Ejecutiva de la Asociación Venezolana de Hoteles 5 Estrellas, a Conce Turismo, a la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela, a la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, porque representan la diversidad de un sector muy importante y de un motor de la economía que tiene que llevarnos a consolidar un camino de diversificar la economía frente a la renta petrolera. El motor turismo es uno de los más importantes. Lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro y nos ha llamado en los momentos más duros, Alex, aquí venimos saliendo de una economía post-pandemia, donde uno de los sectores económicos más afectados, el comercio, fue también el turismo. Y quiero nuevamente agradecer, en nombre del presidente, porque uno de los sectores que más cooperó, que más colaboró para enfrentar la pandemia, la COVID-19, fue el sector turístico cuando puso a disposición los hoteles para llevar a las personas contagiadas de la COVID-19 en su versión asintomática. Así que yo hoy realmente celebro esta actividad. Daniela, te felicito. Sé que estás al frente de este tan importante instituto y lo has hecho con un gran empeño, un gran entusiasmo. También señal de la mujer venezolana, que siempre nos encuentra en las peores situaciones avanzando y venciendo. Y yo digo las peores de las situaciones por lo que ha significado el bloqueo criminal contra Venezuela. Y así como en el año 2014, el presidente Nicolás Maduro pidió una marca país para mostrar al mundo, para mostrar a los pueblos del mundo lo mejor de Venezuela en medio de la violencia extrema, a Génesis. Tú eras muy joven, eres muy joven. Pero en medio de las peores dificultades, el presidente siempre ha buscado en lo mejor de nuestro pueblo. Y ha creído profundamente en lo mejor de nuestro pueblo, en nuestros hombres, de nuestras mujeres, que se afanan por no dejarse derrotar, Camila, y seguir adelante y salir adelante. Así que es muy importante el avance. Año 2018, el presidente Nicolás Maduro presenta al país un programa de recuperación económica. Nuevamente en el 2017, la violencia, los focos violentos extremistas se habían instalado en nuestro territorio. Y la forma de vencerlo fue con el poder protector y sanador, como fue el poder constituyente, y que eso abrió las posibilidades a que en el año 2018 presentáramos un plan de recuperación económica y que hoy, año 2024, vemos su fruto. Así que en estos 10 años, Daniela, de la marca país 2014, año 2024, donde hemos enfrentado la peor agresión que ha vivido nuestro pueblo. Cuando revisamos la historia de nuestra república, el pueblo venezolano no había conocido una agresión de esta naturaleza que masivamente ha perjudicado a nuestro país, a todos los sectores, públicos y privados, a todos los estamentos socioeconómicos, han estado afectados por esta situación. Saludo al alcalde de La Guayla. Saludo, alcalde. Yo quería no abrumarlos con tantos datos, pero sí traer algunos muy relacionados con ustedes. Ustedes saben que a inicio de año, la agencia Bloomberg quiso sembrar una matriz de que había deflación en Venezuela. Y tuvimos que corregirlos y aclararles y decirles. Hay desaceleración de la inflación, lo cual para Venezuela es una extraordinaria noticia, porque el bloqueo criminal lo que ha buscado es asfixiar nuestra economía, asfixiarla. Y entonces mostramos unos números que venían acompañados no solamente de nuestra cifra de desaceleración de la inflación, como también lo vamos a ver el día de hoy, sino que tenían que ver con la actividad económica. Y cuando comparamos el fortalecimiento de las finanzas públicas y la responsabilidad fiscal, vemos que en el año 2024, en lo que ha transcurrido en el primer trimestre de este año, el crecimiento ha sido casi de un 66% en relación al primer trimestre del año 2023. Recaudación de tributos fiscales es la contribución de todos y todas al desarrollo nacional. Así que aquí está la comparación, cómo veníamos, 2020, 2021, pandemia, pospandemia, 2022, 23, 24, ahí vemos la escalera de crecimiento de nuestra recaudación fiscal. Y que permitió responderle a la agencia Bloomberg que había tenido como fuente, imagínense ustedes qué falta de seriedad, como se lo dije a su representante. Habían tenido como fuente una organización extremista de Venezuela, que son los que han pedido el bloqueo, que promueven las agresiones económicas contra nuestro país, que todos los días salen a pedir sanciones, como salió ayer el extremista Leopoldo López, a pedir más sanciones contra Venezuela. Esa es la especie del fascismo económico que Venezuela no puede permitir que esa enfermedad se expanda en nuestra sociedad. Que el deseo de los extremistas ocupe todos los espacios de la vida nacional, porque sería la tragedia de Venezuela, terrible para nuestro país. Mientras que el país, mancomunadamente, en unión nacional, va por uno de los consensos, que es el desarrollo y el crecimiento económico, aisladamente los extremistas piden más sanciones para Venezuela, como si no han causado ya un grave, terrible sufrimiento a nuestro pueblo. Como que no les es suficiente, como que no les es suficiente que los sectores privados se vean afectados también. El pueblo venezolano se ve afectado. No quieren más sufrimiento, quieren más daño. Es la perversidad de la antipolítica que busca acceder al poder. ¿Para qué? Para regalar. Para regalar nuestras riquezas. Y yo aquí voy a hacer un paréntesis, y me disculpan este escenario, pero todos somos venezolanos y venezolanas. El caso de Guyana. Guyana es un proyecto para robar las inmensas riquezas a Venezuela. Energéticas, minerales, para robárselos. Porque lo que no han logrado por la vía de los golpes de Estado, de los intentos de magnicidio, de intentar derrotar la soberanía popular, que se ha expresado libremente a través de procesos electorales, lo que no han logrado, como dijo un expresidente de los Estados Unidos, ¿para qué pagar el petróleo de Venezuela si no los podemos robar? ¿Para qué pagarlo si no los podemos robar? Como no lo han podido con Venezuela, ni podrán con el pueblo venezolano. Entonces, tienen este artificio de un gobierno al servicio de la ExxonMobil, como es el gobierno de Guyana. Apoyado por el gobierno de los Estados Unidos y por centros occidentales. ¿Y ustedes por qué creen? Porque regalan el petróleo que es de los venezolanos y de las venezolanas. El régimen fiscal que tienen que pagar las transnacionales por el petróleo y el gas de Venezuela, porque ese territorio es de Venezuela, él es equivo, no hay duda, que es de Venezuela y su proyección marítima. Ese petróleo que se están robando, ¿ustedes saben cuánto pagan? Regalan 2% de regalía. Es un regalo, gobernador Rodríguez Cabello. Regalan. ¿Y por qué lo regalan? Porque es de Venezuela, porque a ellos no les importa tampoco el hermano pueblo de Guyana. vayan a ver las cifras de pobreza, de desigualdad, su índice de desarrollo humano de los más bajos del Caribe. Entonces sirven en bandeja de plata las riquezas que le pertenecen a Venezuela. Y eso tiene que llamarnos a nosotros, no solamente a defender como lo estamos haciendo, a defender nuestro territorio de la Guayana Ezequiva, sino también a tener conciencia de lo que significa un pueblo que defiende su dignidad histórica, sus derechos irrenunciables. Porque el único que ha tenido títulos sobre ese territorio es Venezuela, que lo recibió de España en su proceso de independencia. En un territorio que lo batallamos. Nadie nos lo regaló. Nadie nos lo regaló. Es herencia de nuestros padres libertadores, como lo dijo ayer el presidente Nicolás Maduro. Así que eso tiene que llamarnos a nosotros a la reflexión, a defender lo que es nuestro, a defender lo que tenemos. Porque nada nos llegó de la nada. Todo nos ha llegado por esfuerzo propio. Y estos índices que vemos hoy es el resultado del esfuerzo y el sacrificio del pueblo venezolano. No busquen excusas que si licencia, que si chantaje, no. Estos números es el resultado del pueblo de Venezuela, de las sinergias que se han establecido entre el sector público, el hoyo, y los sectores privados, que van acompasados a través del diálogo económico, como tenemos en el Consejo Nacional de Economía, y en actividades y en estos espacios de esta naturaleza. Es el resultado de ello. No busquen excusas en ningún otro lado que si es Chevron. No, no. Créanme que no. Los números hablan por sí solos. Aquí está el esfuerzo nacional. En el sector turismo no está Chevron, por ejemplo. ¿No? No está Chevron. Bueno, pero está el pueblo venezolano. Está el pueblo venezolano que con gran esfuerzo avanza y avanza. No tenemos nada contra Chevron. Es una empresa que opera en Venezuela. Pero ustedes saben que la mediática siempre intenta imponer matrices que son incorrectas y que son falsas para negar el milagro del que hablan. Es el milagro que hizo el pueblo de Venezuela, más nadie, con esfuerzo propio. Así que, bueno, otra cifra la publicó hoy el Banco Central de Venezuela que dice que la inflación en el mes de marzo es de 1.2% y la anualizada un 68%. Y ahí está lo subrayado Venezuela desde diciembre del 2014, es decir, de hace 10 años. Esfuerzo de Venezuela. Esfuerzo de los venezolanos y de las venezolanas. Es decir, hecho en Venezuela. 100% Venezuela, materia prima, pueblo venezolano. Bueno, después unos números allí que quisiéramos retomar de lo que fue la Semana Santa 2024 donde tuvimos avance. Aquí nos informa Alí que ya para el 19 de abril hay un 30% de las reservaciones. Es decir, que la actividad, como decía la encuesta, los que fueron a su destino, los que fueron a Morrocoy, que fue el parque más visitado, los que fueron a Morrocoy quieren volver a Morrocoy. Los que fueron a Morrocoy, quieren volver a Morrocoy. Los que fueron a Morrocoy, quieren volver. Aquí ya lo estamos viendo anticipadamente. Bueno, luego la afluencia de Semana Santa que igualó casi un 13% de crecimiento en relación al 2023. Una ocupación hotelera, que es buena noticia para ustedes, del 93%. Lo felicito. Aquí vemos cómo el transporte aéreo aumentó un 42%. El transporte terrestre en terminales públicos 25%. Transporte acuático 26% y vehículos privados 11%. En 2024, tu meta es superar el 1.600.000 llegadas internacionales. Así que, es nuestra aspiración, es nuestra meta y tenemos que lograrlo. Tenemos que lograrlo, Leticia. Luego yo traje este cuadro sobre la conectividad en Venezuela porque fue muy importante. Ustedes recuerdan que en medio del bloqueo económico, muchas aerolíneas occidentales se fueron del país, haciendo incluso propaganda partidista por el extremismo, a favor del extremismo en Venezuela. Se fueron y ustedes vieron, bueno, 2020 la pandemia, en el 2019 había 10 líneas aéreas venezolanas, en el 2023 ya cuenta con 14 aerolíneas internacionales. Es un avance importante para el sector turismo. Ya Semana Santa la vimos, el subcrecimiento, luego las llegadas internacionales también las vimos, ya para los meses de enero, febrero y marzo, siempre comparando primer trimestre de este año, comparado con el primer trimestre del año 2023, el aumento en la llegada de turistas, el incremento es del 223.69%, como dice el presidente que nosotros ponemos hasta la última coma, bueno, 223.69%, casi 224%, son buenas noticias para Venezuela. Y luego yo tomé un dato del Producto Interno Bruto y en el crecimiento sostenido, si ustedes ven alojamiento y servicios de comida muy vinculados al sector turismo, en los últimos 12 meses este sector tiene 11 trimestres creciendo. Son buenas noticias para Venezuela. ¿Resultado de qué? Del esfuerzo de los venezolanos y de las venezolanas. Y la invitación al pueblo venezolano y es uno de los cinco consensos que presentó el presidente al país y una de las siete transformaciones. Vamos por el cambio, vamos por el cambio en la economía, que es consolidar el camino de la diversificación económica sobre la renta petrolera, diversificar, y el motor turismo está llamado, el motor exportador, viceministro de comercio exterior, la marca país también, como lo dijo la presidenta del instituto es para promover la calidad de nuestros productos, el mejor ron del mundo, el mejor cacao del mundo, el mejor café del mundo, tienen que ir con nuestra marca país para que promueva lo que es Venezuela, lo que somos los venezolanos y las venezolanas, un gran pueblo, un gran país. Así que felicitaciones a todos y muchísimas gracias. Bien, escuchábamos la intervención de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, en este primer encuentro de marcas estadales 2024 que tiene como objetivo compartir experiencias, pero además abonar hacia el desarrollo económico de la nación. Con esta información, nosotros vamos a despedir el contacto. Gracias.